Bueno amigos, hoy full victorias Está la Solis, vale chicos Gracias compañera Gracias por la data Gracias compañero por el dato Creo, 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 si no recuerdo mal Si te sales del drone, no te ve la Solis Ah, pues si me he visto, vaya No, no te ve, porque está raro Vale, entonces la he visto porque les he visto alguno Claro Nah, rehack eres la Solis Lo único listo, el Ari ¿Y si? Uf, lástima que se han puesto todos delante Lástima Soy un Thatcher con 1.5, vale ¿Ahorita Spawn Killers? Una Spawn Kill Perfecto Relax Espera, ¿por qué no pusieron ahora que estoy fijando? ¿Por qué no pusieron este mapa? Bueno, claro, igual por la zona Era poca zona Digo, para el evento este de Deep Freeze y tal Digo, ¿por qué no pusieron este mapa que ya tiene nievita? Me imagino que sería por la poca zona exterior que tenía Lástima que está muy malo Está todo bien, ¿verdad? No, ahí va ¿Y el what the fuck? No, eh... ¿Para dónde? Está anivido Tiene un agujero abierto para ver la luz Cuidado Vale Vale, tenemos gente aquí en fumadores, ¿vale? De hecho, en cigarrillos tenemos otra persona Redentino es una persona en el ping, ¿vale? Justamente en las de cigarrillos Ok, el problema es que tengo otro mirándome Muy bien, Ángela Muy bien, Ángela No, no tienes a nadie más ahí, ¿vale Ángela? ¿No? Ay, abajo Joder, anda que no Tiene el Warden ahí Oh, qué pena Un nuevo muchacho me ha pegado toda la cabeza el Warden ¿Dónde lo ha matado? Ah No lo he visto, tío Tío, no sé qué me pasa siempre No lo he visto, tío No sé qué me pasa siempre con esa maldita caja, ¿eh? O sea, siempre me mato por esa caja Me estaba moviendo y no era capaz Había una caja ahí de dos pisos Que no sé por qué no se muere Ah, venga, no pasa nada, venga No pasa nada Y tienes una persona ahí Sí, estaba el Warden Detrás de la caja esa Del palé ¿Sabes? Pero al fondo no, ¿no? O sea, en fumadores, ¿no? No Vamos a ver ¿Dónde he matado a ese? No Era subiendo las escaleras ¿Sabes que hay un palé? Como con cajas o mierda Ahí metía en el palé A tu derecha, ¿no? Detrás del palé Estaba escondido el Warden Estupendo, estupendo, estupendo Y ha sido justo de saltar Y viene la solís desde abajo, tú Mamá Estás mirando en ti Bueno, pero si no se me culpa Te he dicho que no hay nadie Ni con fumadores ni nadie Cocina, ¿vale? También tiene una solís Mira, que te voy a enseñar las cajas Que directamente siempre tengo que romper Y que siempre se me olvidan Y me pueden causar un problema Estas de aquí Estas cajas O sea, porque no te dejan O sea, no son como todos los objetos Que tú pasas por encima y se rompen No, no, no Tienes que dispararle a esto Bueno, te dejan pasar, si no Ok Vale, tenemos una dispara a romper Perfecto También estoy yo Es verdad, verdad, verdad Ángela, cuida con los spawns Sin miedo a la muerte Efectivamente Que tengas miedo a morir Y que no nazca Exacto No, no, no Ángela, eso nunca lo hagas ahí, ¿vale? Uy, que no Vale, que no tienes miedo a la muerte Pero... Vale, limpio de parcerería Pero nosotros sí Exacto Vale Podéis venir para acá Para romper, ¿vale? Vale ¿Tenéis una cámara? Ah, vale Pasterería estaba limpio Está electricicado ¿Se han viento limpio? Pasterería estaba limpio Uy, perdón Tenemos a Solís acá aquí lado A la derecha En la escalera Es que Lo puedo romper ahí Porque está electrificado, tío Ahí donde... Ah, perdón, allí no puedo Venga, va, voy para allá Eh, ¿puedes cubrir vosotros aquí atrás en pasillo? Vale La Solís menos Flor, ves entrando Por el pasillo O sea, por la derecha Por pastelería Está limpio No, Pasterer, por... ¿Acá? ¿Qué coño? No, no, por dónde va el Aris Por dónde va el Aris, perdón Un arriba, Ángela Tenéis a los dos en el punto, ¿vale? En ese pink Vale Atrás de la bomba de ahí, ¿o no? No me mueras Que no me matas No sé quién era ese Ahí en la cadera, Ángela, a tu derecha Ahí, tenés a uno ahí Tiro ¿Estamos fuera? Muy bien, amísima ¡Gran! Yo cuyo pastillo, me fui pastillo Ya, no, no, fallo mío Es que no sé cómo llamar a esa zona de pastelería O sea, a esa zona de cocina Soy medio monca Estoy desentrenado De decir infos en el R6 Este llamado Caldut Pero eso es que no me mola jugar con personajes Con como Ace, Ivana, Cermate Porque soy muy de perra oportunidad Y digo, me meto, ¿sabes? Creo que han sido tres en esta Cosas que igual con otro Puedo llegar a hacer Igual muero y es como Vaya, ¿y ahora qué hago? No he podido hacer mi función Vale También te digo, por lógica El último debería estar fuera Y efectivamente estar fuera Aquí no hace falta Aquí no hace falta No, no, esto no, esto no se hace así Esto es simplemente desde la puerta Vale, ahora abro, dame un segundito Vale, si podéis pegar, ¿qué tenemos? Vale Back, ábrete aquí un poquito Abre un poquito acá Sí, abre Guarda hasta aquí Vale, esto es abrirlo tú, ¿vale, Ángela? Vete para acá ¿De qué? Ábrele un poquito más, va Abre un poquito más aquí Para que Ángela pueda disparar bien aquí Vale, desde aquí atrás Vas a abrir aquí, ¿vale? Pero aguántale Pero es que se está electrificado No puedo abrir ahí Ahora, dale, dale, dale Ahí tengo Un poquito más abajo Vale, oírlo más No Dale, dale, otro más Sí, que sí, no puedo ser ¿Dónde te mató, Raiden? Arriba, arriba, escalera Bueno Bueno Tira otra y abro yo Tira una y abro yo, si querés Ay, si le he quitado, tío Fállame, fállame Yo no sé qué he pasado Me he quedado el dedo pulsado Una jalera Vale, pero ya estaba a Thor Sorry Muerto, muerto, muerto Para este lado, Ángela No, quita, quita, quita Porque si no te van a ver Desde el huequito que han hecho Vale ¿Te quedan... No, no me quedan, no me quedan Yo ya no tengo más No pasa nada, no pasa nada Ahí arriba no debería haber nadie Droneo, ¿vale? Están tres, vale Vale Doy infos ¿Es una persona? No Vale, tenemos a los tres metidos en punto ¿Vale? Dos en cocina Y otro en... Al lado del freezer Vale Vale, uno en cada bomba No lo sé Uno de izquierda Sí Ah, el fondo, pasillo Pasillo, pasillo, pasillo Pasamiento Uno fuera, ¿vale, Ángela? El otro lo tienes ahí mirando ese punto Así que si pasas por... Por esa pared Que sea rápido ¿Pero no vamos a venir a por mí? Sí, podría Pero el de dentro no Es el uno que está afuera Pasa rápido ahí Que te va a matar el de dentro Vale Vale, tienes que estar... Vale, vete hacia atrás, Ángela Ah, a tu izquierda ¿Qué tal? A tu izquierda tienes a uno ¿Izquierda, izquierda, izquierda? ¿Izquierda más? Vale No, no está aquí Está en el punto, entonces No, no, el punto Mira el punto Que no sé correr Espérate, que no sé correr A la izquierda, a la izquierda topeado Ah, sigue al fondo el tío Nah, la ha chubil, la ha chubil No sé correr Creo que se me ha desconfigurado El botón de correr Es al Mayus Justo debajo del bloque Mayus Ya, ya Sí, sí, pues le estaba dando Y no me corría ¿Por qué estás apuntando? Claro, apuntándolo, vete Ah, coño Ay, que no estás en Call of Duty Hela, tía Se piensa que está en el Fornite Que no veas No he jugado nunca Sí, ya, claro Vale, voy a pillar un Wamey Hace tiempo que no lo he utilizado Sí, podés ponerle A un Wamey a la mira Si no la rompen Con Nash Vale Cierro, cierro Sorry Estaba haciendo cosas No me levanto por eso Cuidado con el que esté Con el Vandy Vale, que está aquí conmigo Ihhh Una ventana, Flor Replaya en piano Vale, muerto No sé quién era una ventana No ¿Quién rompió un Twitch o algo, no? No hay ventana, Flor, eh No hay nadie ventana No Vale, unos new hats O ya girarrillos O ya girarrillos, vale Sí, sí Retirosa, eh Vale Ahí, abierta esa Esa mina es intípica, eh Porque se planta Vale, en default tengo yo ángulo Default, ahí está Vamos a coño Bueno, fumadores Lo escucho Vale, que buena es la alarma, eh Hay uno en la hatch a abajo Ahora no Esta alarma es gold New hats Vale Aquí no pasa ni el dato, eh Uno aquí Muerto Uy No sé nada del otro, eh En blanca está Ángela Vale, es una Twitch Está arriba en principio, ¿no? Sí Está la luz Está la luz, eh Ven por en revira Venga, ven, chicos Bien Ángela, entra la luz Entra la luz, Ángela Ahí, vale Ojito, ahí arriba Ey, llenote para la muerte, eh Le hice el piqueo New hats Se tira, ¿vale? Mita de vida Vaya mío Me la pego bien Aguante Nueva trampilla Ah, no, no está El tragaluce está detrás En el Hombre, después de eso Ya habrá pasado un ratito, ¿vale? Aguante New hats, vale En default está ahora Bueno Aguante Claro, pero es la última Claro, es que también He dicho luego New hats En plan New hats es nueva trampilla Y nueva trampilla es aquella Pero que es normal No te conoces el mapa Pero caverna sí Esa es esto Vale Acá ¿Necesitáis algo Conquetro? ¿Con qué coño he dicho? Concreto ¿Qué bicho? No sé qué he dicho Contreco Contreco Claro, si queréis que vaya Concreto No sé qué he dicho Electrificación Capaz Que nadie pasa Un muté Que no me gusta Vale Y si no os gusta Pues es lo que hay Uy, Ángela ¿Qué ha pasado? Nada ¿Yo qué? Ah, vale ¿Cómo no energías? Ya Me lo he dejado A la suerte Ah, bueno Nada Todas aquí Sudando No sé qué Ángela Nada, bueno Ángela No te va la muerte Va por ahí Tranquilita Estás eligiendo A ver, necesitáis algo Mientras tanto Ángela Nada, me da igual Lo que elegir Que elija la suerte Igual Ángela Te elige lo que más usaste Sí No, creo que me elige A ver Va a decir Lo de Mira, va a decir Lo mismo A ver el listo este No, no, no Va a decir lo mismo Pero para que yo también tenga razón No, no O sea Te elijo Yo creo que lo que te has cogido Hace dos partidas Por la cara, ¿no? Hace dos partidas Es que me ha pasado varias veces ¿Sabes? No, no Bueno, también tienes razón ¿Por qué no? Es lo que más eliges Como tal Lo que más utilizas ¿Qué pasa acá? No sé, pero la gente Ah, ahí está Lo del pasillo lo han hecho así Pero no sé si es porque Queréis defender desde fuera O qué, la verdad No, solo abrí Flor, lo tienes aquí al lado Están intentando abrir Así que, ojito tú por ahí ¿Dónde he puesto yo los mutes? Tío, no me acuerdo ¿Qué hemos hecho aquí? Vale ¿Dónde Twitch? No Si, Flor rompe esto, Ray Te rompieron en el mute de caramelo Eh, voy, voy Es sencillo Voy a pegar Aguantame, LJ Flor, lo tenés ahí Pegado a vos Bien ahí, bien Bien, mi chaval Bien Ahí está, no hay más drones de Twitch Bien ahí Mirame el eco Vale Ojito al pasillo, Ángela No lo sé, ¿vale? No sé lo que hay Está fuera Es más, si haces preferir lo matas, ¿eh? ¿Dónde? Nada, ya está, ya no Te está doroneando Feliz año nuevo, Rockwex Feliz año nuevo a todo el mundo, gente Gran el panita Está entrando Entra Lo tenés a tu izquierda Tranquil, está en escalera todavía Uy, bueno Tenemos uno en trenes, ¿eh? En trenes hay una Vale Última arriba, entonces Trenes Sí, está arriba Tenemos edax igual, ¿eh? Tenemos edax Vale Tupendo Ojito por escaleras Que tienen que venir por vosotros Un momento, gente Estaba disparando a la dronera Para confundir a la persona que estaba aquí, ¿vale? Y ayudar a... Rojas Buah, lo he dejado en nadie, tío Dejaste de vaguear ¿Cuántas? Sí o no, Ale Dejaste de vaguear, dice Ale Así soy Te he hecho No se me entiende Ahí va Cinéamelo si lo ves Rojas Va para casamiento Tranquilo, muchachos Tú, mal Bien, equipo Bien, así me gusta Vamos ¿Cómo decís vosotros aquello? Casamiento Yo le digo casamiento, sí Casamiento Vale, vale No, por saberlo, por saberlo Lo escucho antes y digo Yo le digo cerca de Rojas Yo le llamo Pink Mamita Oh, ahí, ahí Vale Chimenea 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 no es tú, ¿a qué preferís? Chimenea mejor Sí, ya sé Sí que se refiere a este lugar Es... Bueno, es que no sabía justo Es esta zona aquí No me acuerdo ahora mismo Como le llamo Igual yo le digo casamiento Porque lo aprendí de Ari No sé si se llama así en realidad A ver, realmente Sí, una torta creo Una tarta Una torta con... Una torta con... Con una parejita creo que Vale, vale A ver Es que realmente el tema de los calos Literalmente como si queréis llamar pepino Algo que nadie lo llama así Sí, mientras entendáis vosotros De igual Ahora, luego para comunicaros a más gente Pues vamos a decir pepino Y que diga What? What you say? Pepino, hice un pepino Pepino, guachín, pepino Para que al final es así O sea, los... He escuchado un dolorcito, ¿no? Vamos a afinar ese entrenamiento Es así Es que cada uno ponga sus calos Sus cositas y listo Abre, yo, abre, yo por aquí Ojito que no venga por aquí No me hagas el salvaje Esto lo pueden romper desde ahí fuera No, es lo que es Lo voy a romper desde aquí Oh, puta La campilla justo Justo ¿Hay gente arriba? Cuidado ventanaria Que te la ves poniendo Sí, uno arriba Va por escaleras de blancas Oh, a mitad de vida Gracias Bueno Qué mal coño ¿Por qué coño hay cara? Se va a tirar para la trampilla ¿Puedes mirar la trampilla? Guarda, Maru Me tiró otro, creo No, mentira ¿Puedes? No, no, me tiro todavía No No Está hablando Excel Ay, qué mal No sé si le llega de A O ha sido un nurse Ángel, si vas a usar las cámaras Úsalas ahora Doce en pasillo de A, ¿vale? Una A Ahí no he ya metido nada, ¿vale? Vale, no pasa nada Hay más gente en A Bueno Lo que hace el PIN, ¿eh, gente? Sí, no, no, no Ah, no, yo no, enjera No te da tiempo Vale Sí, sigue subiendo Ponte las armas secundarias En las que corres más Al revés Vale, tira recto Derecha Hay unas carreras a tu izquierda Sigue subiendo Cógete el otro arma Voy a subir, sí A la derecha, ¿vale? A la derecha ahora A tu derecha Hay un huequito Ahí Eh, no, no, no No pasa nada Cógete eso otra vez Si quieres a Maestro Y le pones la mira, eso Es nueva esa Maestro Sin mira Uf, y demás que la mira es horrible, ¿eh? Es horrible Y he dicho antes He dicho antes gente Lo del PIN porque Ella no me lo estaría viendo bien Pero Aquí todos hemos visto Como directamente Estaba disparándole al aire Y se le sangría el aire, ¿sabes? Ha sido otra vez ¿Y sé qué? Sí, que tú lo veías bien Pero nosotros hemos visto Como le disparabas al aire Y se le sangría el aire Claro Ahí va Vale, venga Pillo un Zaxx El juego con vosotros Hemos perdido contra cuatro Voy a dar por culo Cariño Eso, eso Si me gusta Muy bien Una, dos K Vale Van a estar Bueno Seguramente estén arriba Así conseguí un millón de chavos Hace tres horas Ah Tremendo Ay, no quería haberme quedado Tanto tiempo en directo Tío, por eso Se me ha pasado hablando Yo en verdad Después de esta me voy Porque En fin a la clase Ah, vale Están arriba del todo Claro, es que no quería O no te he pensado Hacerlo tantas horas Y así luego metía a la gente Para que fuera para allá Pero anda Se me ha olvidado Hace siete minutos salió Tumale, tumale ¿Qué le pasa a esta gente Con no de reforzar esto? Son un poco Deficientes cognitivos ¿No? Uy Ay, que me miedo Lo pego que muchas veces A mi madre le digo cariño ¿Sabes? Estoy acostumbrado A decirle cariño Lo que sea, Ángela Y claro Me suelo hablar con ella En el día Pues se me queda ahí Por la carísima A mí me pasa también Alguna vez Té Sí Uff Que vergüenza No No Ahora vas a ver A ver ¿Qué ha pasado? Ven y abri tú Que tengo Leí mal ¡Ah! Y todos corriendo No le he disparado No le he disparado Ha disparado Pensaba que iba hacia lejos O sea, hacia afuera Pero iba hacia adentro Mis cariños Es R4 Estoy en ambas plataformas Dispare, dispara No, no, Flor Dispara al suelo Si no te ha reforzado Claro, no te ha reforzado Disparas al suelo Y ya está Bueno Bueno Uy Está agarrando el ángulo ese ¿Cómo es posible Que con esa pistola de mierda Llegué tan lejos? ¿Han escapado o no? Está la Valkyrie en el PIN 1 Cuidado que tiene un ángulo Toma ángulo Vale Si te está muteando ahí Es porque lo tiene a la izquierda Roja, 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 roja He rompido la cámara que hay en escaleras Una cámara en todo el medio Cuidado, Rey Cuidado, Redactivo Man Bueno Vale, uno en punto Y otro fuera Sugerencias Que te comas al de punto y listo Vale Entra Métete por Hacia piano Piano, 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 piano Bueno Claro, tú te tirabas Te metías hacia piano Este tío seguiría aquí Mirando las uvas crecer Bueno, te hubiera matado a Solis Vale Yo personalmente Al saber que uno estaba abajo Otro en punto Me hubiera tirado aquí A hacerlo de primera Porque otro iba a rotar entero Se ha dado tiempo a rotar Por todo el mapa A hacer por bancas Bueno, no pasa nada Víganos Esta belleza te tenía igualmente La pardida ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo